¿Qué tal melómanos y melómanos? El día de hoy les voy a hablar del grupo chileno Medio Hermano que lanzó su primer larga duración llamado Lucha Libre Medio Hermano es una banda centiaguina de rock nacida por ahí en el año 2014 bueno, al menos ahí fue cuando lanzaron su primer EP que dio un poco de ruido por ahí pasó un tiempo donde hubo cambios de alineaciones siempre pasa ese tipo de cosas y al mismo tiempo trataron de buscar su sonido este disco, aquí Lucha Libre, fue lanzado a fines de agosto y bueno, alguien me pidió por ahí si podía hacer la reseña y dije, ¿por qué no? el disco se llama Lucha Libre y el concepto detrás de ese nombre tiene que ver según una entrevista que leí por ahí de esta banda de que tiene que ver con la lucha más que nada no sé si política, así como partidista es como la lucha personal que uno tiene desde niño con este mundo adultocentrista donde todos tenemos que ser adultos desde ya entonces esa lucha es como dejar un poco esa inocencia de la niñez y pasar al mundo adulto donde es más agresivo y esta es una banda que se caracteriza por darle mucho protagonismo a las guitarras realmente el trabajo hecho con ellas aquí es muy interesante y muy... que a mí me llamó mucho la atención o sea, está de moda tener bandas con guitarras ahora como que hay muchas bandas guitarreras pero en el caso de mi hermano me gustó mucho de que ellos lo llevan a un nivel un poco más allá de que cuando escucho las canciones de ellos como que siento a veces 5 guitarras sonando al mismo tiempo si bien no es molesto, realmente llega a ser como abrasivo como una especie de muralla de sonido así que uno se percata desde la primera canción que se llama Constelaciones Nuevas aunque ya la canción Arturo obtiene un poco más de protagonismo la voz como que en el primer tema como que parece más como un instrumento en cambio ya en Arturo como que ya tiene un poco más de protagonismo los coros como la estructura, estrofas, etcétera me llama mucha atención que era una canción de un nombre como que me recuerda como a esas canciones antiguas de La Nueva Ola que le dedicaban muchas canciones a los nombres que se reviva eso y yo lo encuentro entretenido es un sonido orientado al pop claramente de coros que se te pegan pero claramente sin olvidar esta instrumentalización rockera ciencia y tecnología digamos que es un tema acústico o sea claramente usan guitarras eléctricas pero es un sonido más onda smiths un sonido más jungle pop y asimismo la canción Bajo el Mismo Cielo me gustaron mucho el sonido como de coros apañando la voz principal que le da un toque un poco más punk en el sentido como de la sensación de la banda en vivo que esté los otros músicos apañando al vocalista principal esa como sensación de banda en vivo lo encontré bien bueno y esa idea más punk rock se nota más adelante con la canción No Siento Nada pasado ya en la segunda mitad del álbum ya en una onda más reposada llega la canción Lugares Comunes o también Después Vacaciones en mi pieza en donde también los teclados hacen lo suyo o sea aquí no es 100% guitarra sino también los teclados que le brindan un poco más de dinamismo un poco más de color y otro tipo de emociones la batería juega un rol importante en el desarrollo de estas canciones porque no es una batería así como estándar siempre te va brindando distintos ritmos así como si bien es cuatro cuartos este típico ritmo musical siempre le van agregando ciertos detalles en ningún momento se hace plano en ese sentido la batería como ya bueno ahí está marcando el ritmo no más no aquí como que también le da un poco de poder a brindarle ritmos un poco más variados y un poco más que te invitan un poco a descuadrarte y también está el tema de la experimentación en medio hermano y que en un debut ya se empieza a notar eso es algo muy 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 interesante como en la canción Amigos de 8 minutos de duración y claro o sea que tiene que ver que tenga 8 minutos me parece que a considerar otros tipos de bandas indie, rock, pop de guitarras que hay ahora que son muchas que una banda saque una canción de 8 minutos de duración es algo que me llama la atención porque todas se dejan llevar más que nada con canciones directas al grano por eso la cantidad de pes que hay ahora de banda chilena es impresionante o sea yo creo que ahora salen más EP que discos y que hagan una canción un poco más extensa donde se den espacio a explorar otros sonidos me parece muy bueno y en la canción Amigos es el caso y además en la canción Amigos llegamos a un sonido más reggae no es rock en 100% y después da paso a una idea mucho más psicodélica y definitivamente este podría ser mi track favorito del álbum donde dije wow estos tipos quieren hacer algo más que solo pop de guitarras y canciones y eso nos lleva al final final con nuestro escape que es como este clímax ya como de relajo y eso está muy bueno porque como que llevan a este clímax más de psicodelia y después como el respiro final y eso me gustó mucho el orden de las canciones está muy bien hecho otra cosa que me llamó la atención es la mezcla de este disco como que no todos los temas suenan igual en volumen en cuanto a la voz, a las guitarras hay canciones donde la voz se escucha más despacio o las guitarras se escuchan más despacio y eso lo hace bastante dinámico no es un disco así como parejito en masterización que hay veces que claro todos dicen que tienen que estar bien masterizados o que tienen que sonar así como perfecto igualito todo el tiempo pero al mismo tiempo a veces se hace monótono todo eso y no se le da el protagonismo necesario a los instrumentos que merecen el protagonismo ellos se preocuparon del sonido en vivo de rescatar el bagaje que ya tienen como banda el entrenamiento que ya tienen a través de los ensayos y eso le dio a este disco un estatus de muy bueno y sobresaliente Lucha Libre me dio un poco de aire fresco a esta escena de guitarras pop indie como se le llame, underpop cuando ya empezaba a sentir de que ya muchas bandas sonaban muy similares unas con otras estoy dándome cuenta que hay bandas que intentan un poco hacer algo distinto progresar hacia otras ideas y Medio Hermano es una de ellas te recomiendo que escuches este disco realmente es un destacado definitivamente es uno de los discos más entretenidos que he tenido la chance de escuchar este 2016 un disco que no llega a ser monótono en ningún momento así que en la descripción te voy a dejar el link para que puedas escuchar este álbum y me des tus impresiones o si ya lo escuchaste cuéntame en los comentarios qué te parece este álbum si te gustó, si no te gustó y eso, no te olvides suscribirte al canal sígueme en las redes sociales todos los links están en la descripción como siempre así que eso, nos estaremos viendo en una nueva ocasión que estén bien